Chicas, bienvenidas de nuevo a mi canal. Bueno, otro día más conmigo. Empecemos, por favor. Hola, chicas. Bienvenidas un día más a mi canal. Ok, so el video de hoy va a consistir, como ven, en el título, duh, obvio. No, 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 tu pelo, métete. Haz caso. Castigado. Ok, so todos los productos que compré Physician Formal los voy a usar el día de hoy. Empecemos, voy a empezar mojando mi, está lavada, pero ya, tanto que la uso ya está manchada, eh. El Real Technique La esponjita de Real Technique En la Walmart la puedes encontrar a 5 dólares Ya la compré en la Ulta Con mis puntos que tenía gratis Ok, se lo voy a poner dos sprays De mi Urban Decay Makeup Setting Spray Y esto simplemente es para en vez de echarle agua a la esponjita Siento que me funciona Mucho mejor Mis manos ya están lavadas Desinfectadas con hand sanitizer después de eso Ok, empecemos Son la mitad de esta cara Voy a poner esto Que es el BB Cream De Argan Oil Y en esta, esta Empecemos Y si miro para abajo, no se me molesten Es que aquí tengo Mi espejo So voy a empezar poniendo Poquito del producto Como ven Es super Super Tic Lom Greza la consistencia Es super Greza la consistencia Am So voy a empezar Aplicando Así Así Como les dije, todo mi maquillaje yo lo agarré en light, medium. No tiene mucha variedad de color. Es light, medium. ¿Es una diferencia? Ya se mira la diferencia, ¿no? Light, medium, medium y dark. So, es light, medium y dark. Entonces no hay tantos colores. So, así es como se ve en este lado. Y es lo que puse, súper, súper poquito maquillaje. Ok, entonces vamos a el otro lado. En este también es gruesa la consistencia. Pero sí se ve como que si el lado así, mira, como que se quiere caer. Entonces sí tiene diferencia. Ok. 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 Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y de este lado, siento que tapo un poco mejor. No se me ve nada de rojo, se me ve completamente igual a piel. Hasta las pecas de aquí, se nota la diferencia en la mitad, guacha. O sea, en este lado tengo la de Bibi y en este lado tengo la otra. Pero bueno, continuemos. Entonces, este lado sigue todo el paquete de Bibi. Entonces voy a darle poquita tuerca, vuelta a esta cosa. El corrector. Y aplicarlo. Así. En este lado le hago la poquita, vuelta igual. Y voy a usar el del otro paquete. Porque como les dije, quería usar todos mis productos. En cobertura, siento que tiene más cobertura este. Pero igual, este es como para un día en la playa que no se nota que traes tanto maquillaje. Perdón si les tapo, eh. Ok. Ok. ¿Qué tal? ¿Cómo se nota la diferencia? Ok. De un lado y del otro lado. Ok. Ustedes serán los jueces de esa. En verdad, no puedo... Se me hace que este está un poco mejor. Se nota todavía un poco. ¿Verdad? ¿De lejos? ¿Casi no? Ok. Ok. Sí, creo que... Disculpen. Ya se me ha encantado la forma. Creo que este ojo se nota un poquito más... Que te hago concealer en este corrector. A este se ve un poco más natural. Pero así se nota más... Como... Distribuido... Whatever. Even distributed. Whatever. Ok. No sé perfecta. Ok. Para aplicarlo. Ok. 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 Y esto que estoy haciendo No se va a ver así al final Es simplemente Cocinar el concealer Para que no se haga crease Absorbe el exceso De Maquillaje Entonces usualmente Nunca uso estas brochitas Pero quiero usarla para que se den Una idea más o menos como funciona Esto si lo voy a usar en toda mi cara Porque obviamente no tengo dos polvos para usar Nada más el de Vivi en este lado Así es como absorbe el producto No se como aplicarlo Siento que está tan dura La Esponja Que remueve el producto De abajo Me gusta este look bronceado Pero A ver Es muy difícil quitar este así Porque Usualmente lo hago con mi brocha De polvo Que es Super 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 Más ¿Cómo se llama? Más Suavecita Más fácil de trabajar Hasta una persona Que no sabe Aplicarse Este maquillaje Puede trabajar con una brocha Ok So No me quise aplicar tanto polvo Simplemente para matificar El look Así es como se ve De lejos ¿Qué tal? De un lado Ese es el Esto Y de este lado Es este Ok Continuemos Un momentito Por favor Ok So Primero Quiero agregar El bronceador Con mi brochita Quitar el exceso Y como este es un bronceador Tan No es matificado Entonces puedes usar un poco En tu naricita Es un bronceador Súper 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 Un este bronceador Muy Casi ni se nota ¿Verdad? Pero como si tiene Shimmer No quiero usar tanto Que cuando salgas Te veas Como una payasa Toda brillosa Y este es el rubor Está tan nude Tan Enverdadmente Bajito Que siento Que entre más Usos No se nota Pero Así es como Queda el resultado No quiero mover tanto Que luego salga Por ahí Me hiciste lo que ¿Qué le pasó? Ok Siguiente cosa Que voy a utilizar Es esto Pero Quiero ponerme Antes que nada Una sombra Mate Esta sombra Esta sombra Suena a color Vainilla Simplemente Para que Como me puse Un poquito Corrector Arriba del ojo Y luego se corta Aquí Entonces Es lo que no quiero Ok Solamente Un poquito Ni parece que traigo Pero bueno Ok Quiero aplicar El delineador Solamente lo voy a hacer En un ojo Igual el rímel Porque yo no soy muy buena Aplicando Ni delineador Y parece que Siempre que me enchino Mis pestañas Parece que Se me Se me caen Ok So bueno Voy a empezar Gracias por ver el video. 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 Y... Vamos a ver... Vamos a ver... El rimel no es pesado. Mis pestañas... Sí se caen un poco... Pero porque las tengo extremadamente largas... Voy a quitar un poco... Voy a quitar un poco de las fibras que se cayeron aquí abajo... Aplicar un poco de rimel... A la parte de abajo... Mis pestañas... Estoy súper morticia... Estoy súper morticia para verme tan... Muerta... Bueno... Bueno... Este es el look final... Este es el look final... Si no les gusta... Si no les gusta más... Si no les gusta más... O sea, si no les gusta más... Les gusta más... ustedes quieran, si tienen la piel masaca les recomiendo el de Oregon Oil, pero bueno este es mi look terminado, espero este video les haya gustado, no se les olvide suscribirse y hasta la siguiente vez chicas, bye!